Esta es una armadura de color rojita, mira, con ese pet nuevo, se ve bravazo, ¿no? Se ve bravo. A esa gente que le gusta coleccionar, a la gente que le gusta coleccionar, ahí está. Un mapa vacío. ¡Qué elegante! Me vacila porque parece un lagarto, un lagarto que se mueve, ¿no? Se arrastra. Y tiene media aleta, ¿no? ¿Qué animal será este? ¿Qué parece? Parece un dragón. Acá después me dices un dragón, claro, es un dragón, ¿no? Pero es un dragón que no vuela. Solamente camina, mira. Pero se ve bravazo. Se ve bravo el dragoncito, ¿ah? José Manuel Solís, que grande es ese muque, tantos espectadores. No, pues ahí, pero la gente, como el video se deja ahí en cualquier lado, como para que puedan ver la nueva monturita que hay en Moxtreme. De hecho que somos una familia pequeña, pero somos una familia muy unida de años, ¿ah? De años, de años, de años. De años, ¿ah? Moxtreme tiene añitos, añitos ya. Y está chévere. Miren, pues, o sea, ustedes vean la calidad, ¿no? De traje, de armadura. Es genial, la cosa que se ve es chévere. Ya. Ahí está. Oye, por cierto, ya lo tengo acá en el mapa de... Si hay gente que no conoce, lo puedo encontrar aquí. Se puede saber que este es Loren Market, ¿no? Donde venden todos los ítems, los animes, todo, todo, ¿no? Pero las nuevas monturas, el... Ya se ha puesto por aquí. Ya está ya en nuestra show. Está aquí, miren, ¿cuánto está? Está el mismo precio que los demás, ¿ah? Mira, eh. Te vale 4000 de WC. Está igualito que los demás. Está igualito que... Supuestamente igualito que... Eh... Los otros... O sea, los otros monturas que hay, ¿no? Está igual de precio. Baratito. Que no está muy caro, ¿no? Son 4000 de WC. Ahora vamos a sacar... Hay unos 6... Y hay unos 2... Uno rojo, ¿no? Color azul y color rojito. Ahí de lo que te he puesto es el rojito, pues. Pero, chicos, ya están vendiendo en Loren Market. Ya... Ya están vendiendo en Loren Market, ¿no? Lorencia, Noria. Nos vamos a un mapita... Que color medio rojizo que sea. Nos vamos a ir a Feria. Ahí está. Ahí vamos a poder disfrutar bacán de la montura en todos los espindores. Vamos a ver. Ahí está. No estamos... Estamos en Feria. Ay, pero la sala se ve chévere. La armadura. Pero mírense con su... Con su montura, ¿no? Mira la montura. Hay gente que ha estado pidiendo esta montura. Por eso ya lo... Estamos poniéndolo, ¿no? Aquí. Ya estábamos poniéndolo aquí porque había pedido, ¿no? Ahí está. En 3D, Full HD. Mi pantallita está en Full HD. Y... Está activo el 3D, ¿no? Aquí se ve barabazo. Una fotito ahí para el perfil o para el muro. ¿No? Se ve bacán. Así es, gentita. Ahí la gente que juega Mue Extreme ya puede, ¿ah? Ya puede sacar sus monturas en Loren Market. ¿No? En el mapa Loren Market ya puedes comprar tu pet. El Ace Dragon o la Red Dragon, ¿no? O sea, son dos monturas de diferentes colores. ¿No? Me voy a poner el Ace, ¿ya? Pero para eso me voy a cambiar de armadura. Porque así nomás como que no la hace. ¿Ya? Un toque chico. Voy a sacarme una monturita, una armadura. Para estar ahí elegante. Para que lo vean, pues, ¿no? En su mejor forma, pues. Un color azulito de armadura. ¿Qué sería? A ver. Un color azul o celeste. Que sea chévere. Mmm... ¿Cuál podría ser? ¿Cuál? ¿Cuál? El Galerans. El Erubi. El Erubi. Claro, el Erubi, ¿ah? Con... Vamos a poner sacarnos el oro, el Erubi. Sin armas ya. Con alas y solamente con... De alitas, ¿cuál sería? Vamos a ver. Ya, me voy a ir a... Noria nos vamos. Nos vamos a Noria. Ay, ay, ay. Acá recuerdo que hay mucha gente acá. Mmm... Mmm... Eh... ¿Dónde es? ¿Dónde estoy? A ver. F11. Ahí. En la parte de abajo. Ya. O mejor nos vamos a Devious. Ya. Devious, Devious, Devious. Mmm... ¿Qué puedo sacar? ¿Qué alitas? Para que dé con el color azul, ¿no? Sería chévere con el color azul. A ver... Un color azul, pues... O celeste, ¿no? Para que dé bacán con el Fenroy. Mejor dicho, con la montura. Acá tenemos alitas, ¿no? La gente que ya... Conoce Mue Extreme sabe dónde están las alitas, ¿no? Un color azulito que sea chévere. Que dé con la... A mí nada me vacila este, ¿eh? Mi color azulito. Este de acá se ve chévere. Ya está. Me acabo de comprar. Ahora sí. Vamos a... Ponernos la armadura. Para vernos chévere, pues... Para ver la monturita azul. Todo así bien conjunto, pues, ¿no? No va a estar, pues... Alas rojas. Montura color azul. Como que no la hace, ¿no? Tiene que ser todo del mismo color. Para que se vea chévere. Ahí está. Ponemos las alitas. Vamos a poner la armadura. Esta armadura también es bacán. O sea, porque está bien definido, ¿no? Está bien hecho. Ya. Ya. Nos vamos al... ¿Dónde? Nos podemos ir. A ver. A ver. A... A Nix. Ya. Nos vamos a Nix. Listo. Ahí está. ¿Qué le parece esta armadura? Ahora se ve Charly, ¿no? Charly, ¿no? Charly, ¿no? Charly. Charly. Ahí está. Se ve bacán, ¿no? Ya. Ahí está. Ya. A este le vamos a poner sus alitas. Ahí está. Ya está más bacán ahora sí. Mmm. En un mapa medio congelado. Chévere. A ver. Pisa tierra, pisa tierra, pisa tierra. Ahí está. Ahora sí, pues. Color azulito. Es el azulito color celeste. Se ve chévere. Ahora vamos a poner la montura color azul. Celeste. Ahí está, gente. Mmm. Sau. Ahí está. Mira, ves que se ve bacán. Uy. Y esa guaya, mira. No sé cómo corre, ¿no? Mira, parece un... Parece un... Eh, eh. Todo cansado, eh. Jejeje. Qué locazo. Se ve chévere la montura. Ya. Ah. 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 Buena combinación. Ah, buena combinación. Ahí está. Ahí está. Tole elegancia. Ahí está. Ahí está. Mira. Qué chévere. Es mu, oye. Es mu. 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 Mu extreme. Ese es. Ese se llama así. Y cómo se consigue los ítems. Los ítems. Los ítems. Lo consigue gratis. Pepe. Eso tiene que jugar. Nada es gratis en esta vida. Si quiere gratis. Tiene que jugar. Pechico. ¿Te crees que es gratis? No. Pues. Tiene que perder tu tiempo. Si quiere. Una semana. Dos semanas. Juntas tus W coin. O GP. O no sé. Cualquier cosa. Ahí pues. Ya puedes armarte todo elegante. Ahí está. Chupi. Listo. Mmm. Ya. Listo gente. Y ya. Acabo de presentar su nueva armadura. Ahí está. Mira. Frag. Frag. ¿Cuál es el poder? A ver. ¿Dónde está el poder? Ahí está. Acá está. Bótalo. Ey. Ey. Mmm. Alguien pregunta dentro del muco. ¿Cuánto el pet? Está igual que los demás pet. Cuatro mil de W coin te está valiendo. ¿No? No está más caro. Puedes sacarlo con la misma cantidad. Mmm. Ahí está. Pam. Pam. No. 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 ¿En qué tiempo lo sacan? Así es chicos. Disfruten de las nuevas dos monturas. Junten su W coin. Y sáquenlo. Que está chévere. Chévere, chévere, chévere. Cuídense. Los dejo.